Sí, y a su nombre, Santo, vamos, usa su voz, sus palmas y todo lo que tenga para él. Cándale conmigo a él y dígalo. ¿Cómo podré cantar de todo? Todos los que has hecho por mí, cántalo. ¿Cómo podré olvidarme que tú moriste por mí? ¿Cómo podré negarte por acá? ¿Cómo podré negarte con todo lo que me has mostrado? ¿Cómo podré olvidarme? ¿Cómo podré negarte? Si tu poder me has demostrado, vamos, dígalo. ¿Cómo podré? Sí, Señor, no existe un precio por acá. Sí, no existe nada que darte, solamente mi corazón, diga fuerte, mi corazón te doy, Señor. Señor, yo sé que vas a recibirlo, un corazón humilde, Señor, yo sé que no has de despreciarlo. Y a su nombre, Santo, él es digno de gloria esta tarde. Su presencia está aquí cuando lo siente ahora. Puedes adorarlo con toda libertad si quieres. Alábalo ahora, vamos. Cántalo con fuerza para él. ¿Cómo podré pagarte, Señor, Dios, todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo podré olvidarme que tú moriste por mí? ¿Cómo podré negarte con todo lo que me has mostrado? ¿Cómo podré olvidarme? ¿Cómo podré negarte? Dilo, si tu poder me has demostrado, cántalo fuerte, ¿cómo podré? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? No existe un precio por salvarme, no existe nada que darte, solamente mi corazón, mi corazón, te doy, dígalo, mi corazón. Sí, Señor, yo sé que vas a recibirlo, un corazón humilde, Señor, yo sé que no has de despreciarlo. Dilo, ¿cómo podré? Dilo, Señor, yo sé que vas a recibirlo, un corazón humilde. Dilo, Señor, yo sé que no has de despreciarlo.